Es hora de retomar la historia de los equipos ecuatorianos, pero algo más reciente para los más jóvenes que vimos a las OGS, a Liga de Loja, Espolis, entre otros. Clubes que en algún momento creaban la competitividad entre los grandes de la Serie A. ¿Qué pasó con estos equipos? ¿Cuáles fueron las consecuencias de su desaparición? ¿Han vuelto a competencia? Quédate para conocer la respuesta. Empezamos por Espolis, patrocinado por la Policía Nacional. Fue subcampeón de la Serie A en 1995. En la Libertadores 96 midió a Barcelona, los paraguayos Olimpia y Cerro Porteño. En octavos de final fue eliminado por Corinthians. Y tras 12 años en la Serie A, está en segunda categoría desde el 2016. Algo que resaltar es que en 1994 tuvo el goleador del torneo, Manuel Uquillas, con 25 tantos. Como hinchada, tiene a dos barras características. Una, la Barra del Gallito, barra brava que se ubica en la General Norte del Estadio Olímpico Atahualpa. Y la Poli, autodenominada como la Culta Barra del Espolis, que se sitúa en la preferencia del Estadio Olímpico Atahualpa. La última mala actuación en la Serie B fue en 2016, en la cual quedó penúltimo lugar. Espolis perdió la categoría y descendió a la segunda, por primera vez en 25 años. De esta manera, el Espolis se despidió y se retiró de la Serie B y del fútbol ecuatoriano. Y en el marco de la celebración del trigésimo aniversario del equipo, se puso fin a cinco desastrosos años seguidos del Espolis. En la Serie B, de 2012 a 2016. Y terminó de hundirse a la segunda categoría, al lugar del que jamás volvieron a ver la luz algunos equipos tradicionales del fútbol ecuatoriano. Número 2. Liga de Loja. Fue un club de fútbol ecuatoriano de la ciudad de Loja, fundado el 26 de noviembre de 1979. Jugaba sus partidos de local en el Estadio Reina del Cisne, el cual tiene una capacidad de 13.359 personas. Su clásico rival era Deportivo Cuenca, con quien formaba el Clásico del Sur. Su época dorada se dio entre 2011 y 2015, último lapso en el que estuvo en la División de Privilegios del Ecuador. Allí obtuvo su mejor participación en 2012, cuando alcanzó el cuarto lugar. Durante dicha época, vivió su apogeo y participó en tres ediciones de la Copa Sudamericana, 2012, 2013 y 2015. Uno de sus partidos internacionales más recordados fue la victoria ante River Plate por 2-1 en el Estadio Reina del Cisne. La mala economía de la Garra del Oso firmó su sentencia. A partir del 28 de mayo de 2021, inició el calvario cuando la Federación Ecuatoriana de Fútbol desafilió a la institución por sus deudas, algo que le ha pasado a algunos equipos. Después de aquella decisión, se le otorgó a los lojanos un año para juntar la documentación requerida. Esta debía demostrar que se habían logrado saldar los pendientes y tener una mayor estabilidad. Para este 2022, el equipo no se pudo inscribir en la segunda categoría de Loja debido a sus impedimentos. Si un equipo no cumple con dicho procedimiento, inmediatamente sufre un descenso administrativo hacia la división inferior, que en este caso es el fútbol amateur. Liga de Loja desapareció el 14 de junio del 2022. Pasemos al número 3 y hablamos de Azogues. Fundado el 25 de mayo de 2005, jugó hasta la temporada 2015 en la Serie B de Ecuador, donde terminó descendiendo a la segunda categoría y desapareció en 2016. Es decir, solo tuvo 10 años de vida. Sus clásicos rivales eran Deportivo Cuenca, con quien formaba el Clásico del Austro, y Municipal Cañar, con quien conformaba el Clásico Cañarí. En 2005 comienza la historia del Azogues. En aquel año se inscribió para el torneo de ascenso, quedó campeón de la categoría, ascendió a la Serie B, y en aquella temporada 2006 volvió a quedar campeón llegando a la Serie A en ese mismo año. En la siguiente temporada, el Deportivo Azogues estuvo a punto de clasificar a la Libertadores, y pudo haber sido el primer equipo cañarí en llegar a la Libertadores, rematando en un honroso cuarto lugar de la liguilla final. Lamentablemente, en el año 2008 descendió a la Serie B. Para el 2015 bajó a segunda categoría y no se presentó a jugar en 2016. Fue el primer y único equipo en ganar todas las categorías de ascenso de la Serie A del Campeonato Nacional de Fútbol Ecuatoriano en forma consecutiva. ¿Qué lo llevó a este triste final? Según su fundador, las desacertadas administraciones de los últimos años, le llevó a una crisis administrativa y financiera de incalculables proporciones. Incluso vinieron administradores foráneos que trataron de ayudar, pero le hundieron más al Deportivo Azogues. Número 4. Fuerza Amarilla Originario de la ciudad de Machala, fundado el 23 de diciembre de 1999, el equipo jugaba sus partidos de local en el Estadio 9 de Mayo, el cual tiene una capacidad de 16.456 personas. Fuerza Amarilla tomó la bandera del balompié machaleño y de la provincia, una vez que Audaz Octubrino perdió vigencia antes de la aparición de Orense Sporting Club, que actualmente milita en la Liga Pro Serie A. Fue en el año 2017 que el cuadro amarillo representó a Ecuador en la Copa Sudamericana, trae su buena actuación en la temporada 2016. Los dirigentes de la Banana Mecánica no lograron llegar a un acuerdo con sus acreedores, lo que llevó a que el equipo sea sancionado. Esta decisión lo llevó a descender y también a ser desafiliado. La Federación Ecuatoriana borró sus registros y desafilió a Fuerza Amarilla tras no presentarse en el torneo de segunda categoría del Oro por las deudas que acarreaba. A partir de ahora jugará en el fútbol amateur. Finalizamos con Deportivo Quevedo. Fue fundado el 15 de junio de 1952. Actualmente juega en la segunda categoría de Ecuador. Históricamente ha sido el máximo representante de la provincia de Los Ríos en la serie de Privilegio. Fue protagonista en los años 1980, motivo por el cual se lo identifica como el Super Deport y el Quevedito, como mucha gente, le dice con cariño. Aunque tuvo un gran apoyo por el año 1977. Lo penoso de todo es que no se ha conseguido manejar al equipo como una verdadera institución. Muchos dirigentes solo han utilizado al club como un trampolín político. Para noviembre de 2012, de la mano del entrenador Raúl Duarte, Deportivo Quevedo regresa a la primera categoría después de 7 años de haber descendido. Tras una mala campaña en la serie A 2013, el equipo nuevamente fue condenado a la serie B. Para el 2015, fue condenado a segunda categoría del fútbol ecuatoriano tras una pésima campaña en la B. Lo bueno es que no está en la lista de desaparecidos. Aún se mantiene y esperemos vuelva a ser un referente de Los Ríos en primera. Esta ha sido una actualización de un video muy antiguo del canal de Los Primeros en cuanto a historias y recordar un poco de los equipos que han pasado en la primera A, la serie A del fútbol ecuatoriano. Grandes recuerdos sin duda y muchas sorpresas por parte de algunos equipos ya mencionados. Los grandes partidos que hacía la Sogues y la vitrina que fue para José Francisco Ceballos. Después de eso pasó a Liga de Quito y ya conocemos cómo terminó su historia. Cómo olvidar la garra del oso Liga de Loja y su espectacular campaña sorprendiendo a algunos en la Copa Sudamericana. Esperemos muy pronto volverlos a ver que puedan arreglar su situación, tal vez hasta empezando de nuevo, creando un nuevo nombre. Algunos equipos ya lo han hecho. ¿Y tú? ¿Qué recuerdas de los equipos mencionados? Te leo en los comentarios. Si quieres una segunda parte, no te olvides de suscribirte y activar la campanita y también apoyar con tu me gusta. ¿Qué otro video quieres que traiga al canal? También me gustaría que lo puedas dejar en la caja de comentarios. Esto ha sido todo. Gracias por el apoyo. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!